Buenas tardes, mi nombre es Bjorni Casmar, que tengo 14 años de edad, 1 segundo año de ochillé. Mi hobby es el modelaje. Estoy aquí en mi catetólogo por el tronco, porque tengo talento y experiencia. Así como a todo el público le gusta, a una chica linda, hermosa y preciosa con talento, como yo. Como yo también lo tengo. Y también me gustaría estar aquí en este catetí porque me gustan los modelos, el canto y el baile. Vota por mí. Ah, y vota por mí porque ya quiero estar en este catetí. Gracias.